Un juez ha ordenado prisión preventiva para el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, quien renunció la semana pasada en medio de un escándalo de corrupción. La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez tiene por motivo que la Fiscalía lo investigue por asociación ilícita, cohecho pasivo, y defraudación aduanera en lo que ha sido un escándalo de corrupción de grandes dimensiones que le costó su investidura como jefe de Estado. Por este mismo escándalo ya se encentran encarcelados su exvicepresidenta, Roxana Valdetti, y otros altos funcionarios de su gobierno. El auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad, anunció Gálvez al decretar el auto de detención contra Pérez Molina. El juez argumentó que todavía hay personas prófugas sobre las cuales el exmandatario podría influir, y por tanto podría entorpecer la investigación de la Fiscalía, informa AP. Tras conocerse la decisión del juez, Pérez Molina ofreció declaraciones ante los medios en las que señaló que la orden le parece incomprensible, no entiendo la decisión del juez, punto. Yo me siento tranquilo y estoy seguro de que se aclarará que no tengo nada que ver en esta organización criminal. Con la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala, el cargo pasó a manos de Alejandro Maldonado Aguirre, que fue elegido vicepresidente luego de la dimisión de Roxana Valdetti. Maldonado, un exmagistrado de 79 años de edad, ocupará la presidencia hasta el 14 de enero de 2016, cuando tome posesión el nuevo presidente, que será elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en cuya primera vuelta el pasado 6 de septiembre dejaron como líder provisional a Jimmy Morales. Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, afirma que el juicio a Otto Pérez Molina es una victoria ciudadana, aunque falta mucho por hacer todavía para combatir la corrupción en el país.